Voy a poner el vídeo, porque también se metió con el señor Abascal diciendo que cobraba sobresueldos. Vamos a escuchar la respuesta del señor Abascal. He debido acusarme públicamente, aprovechando la tribuna, claro está, y aprovechando la inmunidad parlamentaria, de cobrar sobresueldos del Partido Popular. Señor Puente, o mejor dicho, Puente, diga cuándo y dónde, diga cuándo y dónde, o rectifique y simplemente deje de mentir. O suba a la tribuna y explique por qué se va usted de vacaciones con el coche de lujo pagado por una empresa adjudicataria del Ayuntamiento de Valladolid. ¿Y cómo se atreve usted a subir a esta tribuna y a seguir en la política? El señor Puente yo creo que ha ido a por lana y ha salido trasquilado directamente, ¿no? Sí, pero a este le da igual. Yo creo que este es un mercenario que con tal de mantenerse en la poltrona va a hacer lo que haga falta. Perdió la poltrona del Ayuntamiento de Valladolid, inmediatamente le ofrecieron la poltrona del Congreso de los Diputados y, claro, Santiago Azcal le ha recordado lo que todos hemos visto, ¿no? Esas imágenes de Óscar Puentes en un flamante Mercedes que casualmente le había puesto una empresa concesionaria del Ayuntamiento de Valladolid. Ahí Santiago Azcal ha estado bien, habría estado mejor incluso si hubiera citado que esa información fue dada por Alvise Pérez. El propio Alvise Pérez, el analista político, pues se ha quejado que no dijeran esa información. Pero bueno, al margen de ese tema, pues Óscar Puentes yo creo que se ha mostrado, para aquellos que no le conocían, bueno, pues eso, el nuevo tabernario, el nuevo portero de discoteca, que hasta ahora lo ocupaba Ábalos y ahora pues lo ocupa este hombre que, en fin, me parece que tiene bastantes limitaciones y carencias.